Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Y también una información que ha estado dando la vuelta al mundo desde el día de ayer, nos la tiene Natalia Garduño en esta primera emisión. Nati, buenos días. Muy buenos días, mi querida Idalí. Horacio, como siempre, les mandamos un beso muy fuerte. Ya lo dices, Idalí, Harrison Ford sufrió un aparatoso accidente en una avioneta que piloteaba en Los Ángeles, California. El actor de 72 años piloteaba una aeronave de antiguo combate, pero algo le falló en la máquina y comenzó a descender estrellándose en un campo de golf. El cuerpo de bomberos llegó al lugar e informó ya también que el actor presentaba múltiples heridas en la cabeza y sangraba muchísimo. Ford fue llevado a un hospital para darle atención necesaria y en un principio se especuló mucho sobre la gravedad de sus heridas, pero la calma volvió a nuestros cuerpos cuando su hijo escribió en un Twitter que Harrison estaba herido, pero bien, muy bien, estaba tranquilo y que cada parte del cuerpo del actor es tan dura como nos la imaginábamos. Aseguró que su papá es un hombre muy fuerte y agradecido por las muestras de cariño y del apoyo de todas las personas que lo aman. Y por acá decimos, fíjese, Manuelito, que es una de las personas que hace que esta sección le vaya bien, pues fíjese que nos estaba platicando que precisamente en la película de Indiana Jones 3 él se toma el santo grial para ser inmortal, que es por esta razón que Harrison Ford no murió. ¿Cómo ven, chicos? Es Indiana Jones, así es, y se tomó el santo grial, por eso es inmortal, por eso imagínense, se dio un estrellón y no le pasó nada. Tiene más vidas que un gato. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que siempre estés informado de las últimas noticias de México y el mundo. Empieza ahora mismo, dándole clic a estos videos.